Santo Domingo realizó su fiera laboral, que contó con 540 puestos de trabajo que proporcionaban cerca de 20 empresas de la zona. Durante las jornadas se realizó un taller de apresto para enfrentar de manera exitosa la búsqueda de empleo y también se entregó orientación en virtud de la Ley 21.015 que incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral. Fue el alcalde de Santo Domingo, Dinolotito Flores, el que participó de esta instancia, que busca oportunidades y mejorar la calidad de vida para la comunidad. Fue la máxima autoridad comunal quien destacó el número de puestos laborales y la participación de vecinos del territorio y de San Antonio. Bueno, como alcalde uno busca tener oportunidades para su comunidad, buscar mejorar su calidad de vida. Qué mejor que acá tener la primera feria laboral en Santo Domingo gracias a este convenio entre nuestro O.M.I.L. de Santo Domingo junto con la red provincial. Tenemos hoy día 18 empresas acá que están disponibles para entregar oferta laboral, más de 500 puestos laborales y acá hemos visto la participación de la comunidad muy presente tanto de Santo Domingo como de San Antonio. El director regional del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo de la Región de Valparaíso, Alejandro Villarroel Castillo, felicitó la gestión de toda la red y en especial de la O.M.I.L. de Santo Domingo por la feria organizada que aumenta las posibilidades laborales de las personas y sus familias. Esta es una feria que nace acá en Santo Domingo y que es compartida con la red y que cuenta hoy día con más de 18 empresas y más de 550 vacantes laborales concretas, tal como señalaba el alcalde, vacantes reales que van a ir a aumentar, ¿no es cierto?, las posibilidades laborales de las personas, de las familias. Yo creo que esto que se hace acá hoy día es inédito y que genera una real posibilidad también de disminuir ayudas sociales, futuro, de generar también un tema de autoestima. La situación socioeconómica compleja que vive la zona y el país se fue abordada por la directora de IDECU, Pamela Saez, destacando la importancia de realizar esta feria laboral y que trabajó la Red O.M.I.L. de la provincia. En una organización mancomunada con la Municipalidad de San Antonio, la Municipalidad de Santo Domingo, su O.M.I.L. han trabajado colaborativamente y con el apoyo de la otra O.M.I.L. de la provincia para llegar a cabo esta feria de empleo, que tiene muchas ofertas laborales, buena concurrencia de público, así que esperamos que sea efectiva para los vecinos y vecinas de nuestras comunas que se acercaron para que puedan encontrar una oferta laboral y así incidir, por supuesto, en su calidad de vida y la de sus familias. Sorprendido por la iniciativa y mejor creación, se mostró el concejal Germán Mayo, valorando el número de puestos laborales de la feria y que ha llevado a la comuna en casi 5% del puesto laboral existente. Estoy suspendido porque fue una muy buena iniciativa y mejor concreción de lo que estamos viviendo hoy día acá. Son 550 puestos de trabajo para nuestra comuna y las comunas vecinas, pero si lo llevamos a nuestra comuna es casi el 5% de la posibilidad de trabajo para la comuna completa. O sea, es tremenda iniciativa y con un final feliz. El administrador municipal de Cartagena, Cristiano Vallelayon, felicitó a los organizadores de la feria laboral y reconoció que este tipo de instancias resulta una buena vía para quienes buscan empleo, especialmente considerando el complejo panorama en nuestra zona. Efectivamente la gente está en la línea de buscar a través de estas oportunidades empleo. La situación de empleabilidad está compleja a nivel nacional, las cifras hablan por sí solas, por lo tanto todo este tipo de iniciativas que generen los encuentros entre la gente que está con la necesidad y por supuesto los coordinadores, los interlocutores que son en este caso la oficina de intervención laboral de ambas comunas, maravilloso. Ivo Laratro, encargada de vincular a empresas con especialidades del Instituto Comercial Marítimo Pacífico Sur, se refirió a un convenio que firmarán prontamente con la Municipalidad de Santo Domingo, destacando la realización de esta feria laboral. Nosotros tenemos un convenio tipo, ¿cierto?, con el que estamos hoy en día vinculándonos con las empresas y también queremos vincularnos directamente con la Municipalidad de Santo Domingo a través de su alcalde, el señor Dinodo Lotito, con quien podemos firmar un convenio y puede ofrecernos todas las posibilidades de abrirnos las puertas a nuestro liceo, dado que tenemos estudiantes que viven acá en la comuna de Santo Domingo. Las ofertas a los puestos laborales se aplicaron en el momento y también se apreciaron oportunidades para técnicos, profesionales y en oficios. Santo Domingo y la Red Provincial O.M.I.L. colaboraron para realizar esta primera feria laboral, que permitió reunir a diversas empresas de la comuna y la provincia de San Antonio con puestos laborales que ayudarán a reactivar la economía en el territorio.